Los miembros del Comité Directivo del Territorio Rural Buenos Aires, Cotobrus, recibieron al presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Aris Regidor, para hablar sobre el desarrollo rural y discutir sobre las necesidades de este territorio ubicado en la región brunca del país. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del INDER en Cotobrus, donde se aprovechó para entregar una serie de condonaciones de deudas por tierras que mantenían varias familias con el INDER. En total se entregaron condonaciones por 73 millones de colones. Esta visita forma parte de la gira que hizo el jerarca a esta zona, donde además se inauguraron caminos, proyectos de electrificación y otros, donde se concretaron con recursos de la institución. El presidente del INDER se encuentra de gira en el país visitando los diferentes territorios rurales de Desarrollo.